¿Qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¡Shh! ¡Calla que nos distraes! Estamos viendo la película de Mario como tú lo querías ¿Cómo? No, no querrías ¿Y tú a dónde se supone que vas con estas pintas? ¿Cómo que con estas pintas? ¡Nos vamos a la playa! ¡Con el sol! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Qué playa? ¿Qué dices? ¡Lleva eso! ¿En serio me estáis diciendo? Que con el día que hace hoy preferís quedarnos a ver la peli de Mario Antes que ir a la playa ¿Cómo has escuchado? Si queréis verte tú a la playa, hazlo Porque nosotros pasamos de ir contigo No me lo puedo creer Estáis locos Hasta Vice está muriendo de calor ¿Y esta gente prefieren quedarse a ver una película de Mario Antes que ir a la playa? Ah, no sé, ¿eh? ¡Chicos, chicos, chicos! Se me ha ocurrido una idea ¡Qué pesado! No, 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 cuando os diga mi idea vais a flipar A ver, dinos Si os gusta tanto el Mario ¿Por qué no hacemos un? El último en dejar de jugar al Mario Bros Gana ¡Mil euros! ¿Mil euros? Mira que yo puedo pasar todo el día jugando ¿Cuándo dices que empieza ese reto? Lo único que va a hacer es tirar la ruleta Y jugar a las versiones del Mario que tenga esta consola Algunas son más agúmedas que otras ¿Y el Bowser ese? Si caes en el Bowser Danny Terás eliminado del reto Voy a empezar ya que quiero saber ¿Qué consola me toca para jugar a Super Mario Bros? No me pudo tocar una mejor para esto Esa consola tiene más años que Tobal No sé si tiene los años Pero lo que sé es que Tobal tiene una colección muy guapa de Super Mario Bros Y me voy a quedar con esta Has elegido el Mario Galaxy uno de mis preferidos Es mi turno Vamos allá Dani Vamos a ver que consolita le doy Esta si que me gusta Y esto lo empiezo hasta que yo tenga también una consola Espero que me toque o el PC Y jugar en ordenador O la Switch Que es la más actual Y es la que mejor el juego que Mario tiene por supuesto ¡No, no, 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 se viene Bowser! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué suerte! ¡Me это un juego! Yo voy a jugar al primero El Mario Tennis ¿Has escogido el Mario Tennis? Sí Madre mía Es una buena opción, ¿eh? Muy bien Pues yo voy a empezar ya con mi Super Mario Galaxy Y qué ganas de jugar, hace muchísimos años que no juego a este juego Yo pondré el Super Smash Bros Sí que es cierto que solo voy a poder coger a Mario y a palizar a todos Pero durante 24 horas podré probar muchos juegos de los que tengo aquí Así que el reto ha empezado ya Y tengo que estar jugando La verdad es que gráficamente deja mucho que desear Pero no he tantísimo tiempo que no juego Que estoy como una niña pequeña por ahora Yo la verdad he sido el que más suerte ha tenido Porque puedo estar por cualquier lado de casa jugando No, 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 en una zona donde se te pueda ver Fijaos, tengo a Dr. Mario Puedo elegirlo, es Mario Así que cogemos a Dr. Mario y vamos a pasarnos en Super Smash Bros Vale, 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 mi mamá es que no me acuerdo ni cómo Tras, tras, tras Oye, habrás traído provisiones, ¿no? Eso, eso, que yo empiezo a tener la madre No os preocupéis, está todo bajo control Vamos a poder dar al cubo de Mario Al famoso cubo Le daremos con la cabeza Y nos soltará una provisión aleatoria Como cuando Mario le da Y a lo mejor le sale la estrella O la flor de fuego O la pluma para volar Así que nosotros tenemos la oportunidad De conseguir una cosa caro Venga, que yo quiero comer Ya gané cuatro partidos ¿De verdad tengo que golpear esto para que me salga una provisión? Hombre, si quieres comer o beber, sí Si no puedes, pasar ¿En serio? Me acaba de tocar Dátiles Con todas las cosas bonitas y ricas que hay en el mundo ¡Qué hambre tengo! ¡Calletita! Después de ver lo que le ha tocado a Paula Me parece que me quedo con lo de Dani Así que, por favor, Mario Bueno, pues Me vale Sinceramente lo voy a comer porque no tengo otra cosa Pero... Que a mí me haya tocado esto Cuando a Toma le ha tocado Fuet Y a Dani galletitas Joder Es el vómito de rato ¿Qué haces tú? Sí, porque este rato tiene galletas ¡Uh! Y muchas galletas Toma Mientras yo doy vueltas por este mundo Porque no estoy dejando de jugar Míralo Eso es verdad 50 euros y te comes esto 50 euros ¿Y tú crees que voy a cambiar un Twingo por un Rolex? Me he atrevido a ofrecerle 50 euros si se comía el datil Porque sé cómo está balcón en la comida y más con esto ¿De verdad? ¡Eh! ¡Haz que me de juego! ¡Hombre! Aquí me puedo permitir hacer esto ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Dónde vas? ¡No puedes dejar de jugar al Super Mario! ¡Ah! Que yo sigo jugando, ¿eh? No te voy a dar los 50 euros así, ¿eh? Sí, yo también sigo jugando Ay, 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 ay ¿Por qué me sigues? ¿A dónde vas? ¿Al baño? ¿Por táctil? ¿Y tú quédate ahí jugando lo tuyo? No lo había pensado Ellos pueden ir al baño Yo no Yo me acabo de comer la última galleta Pero voy a seguir jugando He puesto el Mario verdadero Lo que me está viniendo es mucha sed A ver, no mal, ¿eh? ¿Te has comido todas las galletas? Tengo problemas La batería ¿Y qué pasa? Sinceramente me da igual que se me acabe la batería Porque fijaos ¿Dónde acabo de poner la Switch? Me parto Ahí estamos Vamos, yo sí ¡Parrrrrruuuu! Uf, yo era muy bueno este juego, ¿eh? No sé que voy a ser el que va a ganar Tobal es un envidioso Ha puesto el mismo juego que yo No es que haya puesto el mismo juego, Dani Es que te quiero demostrar Que soy mucho mejor que tú Fijaos Ya he llegado al primer castillo Y tú, Paula, ¿sigues en el mundo ese? Sí, estoy leyendo una historia ¿Qué historia? No sé Me acabo de encontrar con una princesa A ver Y me ponen una historia Mira ¿Por qué estás tapando la cámara? La cámara O sea, la pantalla Quita Quita No ¿Qué haces? Nada Mira, te voy a coger la... No, tienes que estar jugando, Paula No puedes estar leyendo Ya... Ya... Es que tengo que leer Porque si no, no me deja jugar ¿Tienes el mando apagado? No Paula, tienes el mando apagado Son impresiones tuyas No, dale a la... ¿Dale? No puedo jugar Mario Se está me acabando las pilas A ver, es que esto es culpa tuya ¿A quién se le ocurre hacer esto Y no dejarme pilas para el ma... Mira yo Qué previsor soy Y tenía dos pilas en el bolsillo Por si me tocaba cualquier consola con pilas Y Duracell Cagaditas A tope Así que... A ver, lo bueno de todo esto Es que por fin puedo ir al baño Y comer cosas ricas Que hablando de comida Os es la hora El fuente este me ha dado mucha, mucha sed Así que... Vamos a ver que toca Genial Y además está fresquito Gracias Mario ¿Visteis la suerte que tuvo Tobal? Quiero algo de beber ¿En serio más comer? No Nunca las he probado Pero vamos a ver que saben Son mis patatillas preferidas ¿Quién ha probado los resquetos? ¿Son de vuestros países y se llaman así? A ver, pruébalo ¡Oh, qué rico! ¿Te puedo coger alguna? No, Dani No puedo Son tuyas O Tobal se ha quedado dormido O ha dejado de jugar ¡Tobal! ¿Qué? ¡Que no te ha de jugar! ¡Pero estoy jugando! ¡Super Mario Run, chaval! Que estás más perdido que perdidín Mira Ese no es el dispositivo que te tocó ¡Oh! Pero eh No, no ¿Te acaba de pillar, Dani? No Has dejado de jugar en tu dispositivo Perdiste No, este es mi dispositivo Yo creo que Tobal está haciendo trampas, ¿eh, Dani? Sí, estás haciendo trampas, mierda Ruleta anterior Yo no me di cuenta de lo que dijo Dani Pero sí que es verdad que ya llevamos un rato sin tocar la tele Mírala, si se va a pagar ¡Pero estoy jugando! No, no Escúchame En la Switch te tocaba jugar Te crearía más inteligente como para como aterra se fue yo De verdad ¿Tobal? No me di cuenta ¡Dani! ¡Es el ganador de los mil euros! Tú mismo quisiste poner esta opción de las plays Si no la hubieras puesto, habrías seguido en el juego ¡Chicos! ¡Justo ganador! ¡Dani se hace con los mil euros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!